Muy buenas familia, vamos a comentar una noticia de actualidad muy importante acerca del mundo de las batallas que ha sucedido hace unas pocas horas y antes que nada necesito daros un poco de contexto. A ver, hace una semana, una semana justa, Mowley sorprendía a todo el mundo diciendo que había hablado con Chuty en una conversación por teléfono entre amigos y Chuty le había anunciado que tenía la intención de retirarse y que lo iba a hacer público en unos días mediante un directo de Twitch. Ya sabéis que Chuty tuvo una época como streamer y sigue teniendo ese canal de Twitch, aunque hace mucho que no streamea. Pues volvemos al presente ya con un poco de contexto y es que hoy Chuty ha subido este tuit en el que puso lo siguiente, mañana a las 8 horas española haré un directo en mis canales de Twitch y Youtube para dar un anuncio importante para mí. ¿Ok? Es decir, va a transmitir tanto en Twitch como en Youtube. También agrega, habrá una rueda de prensa posterior para aclarar cualquier duda. Si eres creador de contenido medio y quieres participar, escribe a chutyprensa.gmail.com. Me gustaría que no reaccionéis en vivo al directo para evitar posibles malinterpretaciones posterior al mismo total libertad. Gracias. Pues sabiendo esto, nos remontamos a ese extracto del directo que hice con Mowgli, en el que Mowgli habla acerca de esto, acerca del posible retiro de Chuty. Y explica un poco el porqué del retiro y lo que le dijo Chuty, ¿vale? Y ahora ya, después de esto, daré mi opinión final. ¿Qué pasó? Lo de Chuty básicamente fue que él y yo tenemos muy buena relación. De hecho, mi vuelta a Youtube en su día, con el Mowgli y tal, si la gente va y lo mira, mi primer Mowgli fue con Chuty. Chuty está en mi casa mil veces, está en Cádiz, hemos hecho videoclip juntos, hemos hecho canciones juntos. Tenemos muy buena relación. Y el otro día me llamó y me dijo, Mowgli, ¿sabes qué? Y me dice, tío, creo que ya llega un punto. Ya que ya no puedo más, tío. Esto, hablando Lesslie y yo, en plan confianza, ¿no? Ha llegado un punto que no puedo más. Hay cosas que no voy a decir, ¿sabes? Que prefiero que diga él, que él va a salir a hablar ahora dentro de 11 o 12 días, más o menos. Y me dijo como que los picos de tensión, la realidad es la siguiente. Los picos de tensión y de agobio y de estrés y taquicardias que te puede llegar a provocar el mundo de las batallas, le han dicho que no le sinta bien. Mowgli dice en 11 o 12 días y lo va a anunciar mañana, es decir, que serán 8. Vamos a decir que se ha adelantado el anuncio, si es que se cumple. Después de lo que dijo Mowgli tal, lo empecé a pensar de las veces que yo le entrevistaba a Chuty. Y había una cosa, una vez me dijo como que veía difícil que pudiera conseguir la República Internacional, ya en lo que le quedaba, ¿no? Alguna vez había dicho también que le quedaban como 2-3 años compitiendo, si no recuerdo mal. Creo que todavía me queda un par de años por competir, por lo menos a primer nivel, que no sé si quiero competir si no es a primer nivel. Pero creo que a primer nivel todavía he podido competir un par de años más. Y bueno, no quiero pensar mucho en ello. Cuando se vaya acercando ya veré qué roles han ido creando, cuáles no, en cuál creo que puedo aportar más y en cuál menos. Pero bueno, quiero pensar que todavía queda un poco. Y es como que las fechas más o menos cuadran. Se ha adelantado un poco, yo creo, porque lo de los 2-3 años compitiendo creo que me lo dijo en 2021. Y bueno, pues lo primero que quiero decir, ojalá que no. O sea, ojalá que no. Ojalá que no, que sea como se está comentando en Twitter, un anuncio sobre Erityx o cualquier otra cosa. Es lo que más deseo en el mundo, que Tuti no se retire. Pero teniendo en cuenta la información que da Mowgli aquí, que yo lo que sí que creo, y le creo perfectamente a Mowgli, es que son muy amigos y lo hablaron, eso seguro. A ver, me cuadra bastante. Me cuadra bastante y me apena. Me da rabia y me da pena. Sí, si es lo que sucede. Tendremos que estar muy atentos mañana, sobre todo todos los que veáis este vídeo. Este vídeo también está hecho para darle un poco más de difusión y que la gente se dé un poco de cuenta del directo y de cuándo se va a hacer y tal, para que la gente pueda entender bien lo que quiere decir Tuti. Y si es que, todo el rato diciendo, si es que realmente habla de su hipotético retiro. Y nada más, tío. Estaremos atentos. Mañana estaré, haré directo después, ya cuando haya pasado la roya de la prensa y todo, y hablaremos tranquilamente acerca de lo que tenga que decir Tuti. Y nada más, amigos. Ojalá que no. Ojalá que no, pero si pasa, es una gran pérdida. En este vídeo, más que nunca, quiero muchísimos comentarios, quiero que me dejéis vuestra opinión acerca de todo esto. Y nada, tío. Nada. Solo queda esperar a mañana, a ver qué pasa. Poco más. Dejen like, suscríbanse. Chao. 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 Chao.